y es un audio que está sonando que se le está colocando a este señor este señor supuestamente es el que dice lo que le vamos a poner a ustedes en el audio para la huelga del lunes si es que va porque en el día en el día de hoy hay planteada hubo planteada una reunión donde tampoco yo han querido querían acudir de todas maneras vamos a ver vamos a ver adelante el audio ave maría ave maría humito dime la novela prego que no hay tiempo para negociar que esta huelga solo dios que baje del cielo no para nosotros esta huelga va con palo machete y con todo porque vamos a quemar pimentel a nosotros hay que oírnos esto es un desacredito si se roban los cuartos problema de ellos que lo busquen porque a pimentel que arreglándolo como quiera solo dios que baje del cielo che italiano estimo con su estellería de 22 muchachos olvídense que para la calle que vamos a romper todo menos pierda la policía de la fuerza armada después a romper todo el que se ponga por ahí